...de la ciudadano de Julio, más algunas calles que voy a pasar a la otra. Swayzer, el ratero Fumier, Ruta Nacional número 5. Ratero Fumier en toda su extensión. Mendoza, el general Paz, el ratero Fumier. Azcuelac, el ratero Fumier, el Ruta Nacional 5. Arturo Frondizi, el ratero Fumier. Arturo Frondizi, el de Compairegui, el de Amartín. Alcina, entre la cárcel y la avenida Juan Domingo Perón. Santiago del Estero, entre avenidas Isilidad de Faltamén. Pueblo de Don, entre Santa Fe y el puente de Ligoy. Esto viene a corregir un progmite de una ordenanza anterior que queríamos dejar de lado. Pero lo único que vamos a tratar de hablar hoy sobre este tema es la doble circulación de las avenidas Mitre y San Martín. Hemos hecho una serie de disposiciones en donde hemos puesto a disposición cuáles son nuestras expectativas con esto. Y fundamentalmente lo que hemos planteado es que para nosotros es una cuestión de seguridad. motivo por el cual hemos hecho un powerpoint para hacer más ágil la presentación para que no nos lleve demasiado tiempo y dar tiempo a que la gente pueda hablar. Vamos a dejar establecido como tiempo para poder hablar cada uno de los expositores en cinco minutos. los vamos a ir llamando de acuerdo a la orden de inscripción y a la gente que ha llegado y van a pasar al atril en frente para poder exponer el enemigo. Si hay alguien con dificultad para poder angular, le pedimos que por favor nos pida el micrófono inalámbrico y llevamos el micrófono al lugar donde están sentados.